Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días a todos los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Les saluda la profesora Isela de Comunicación, nuevamente con ustedes para brindarles apoyo en el desarrollo de su aprendizaje. ¿Cómo están Lucía y Miguel? Muy contenta de estar en el programa, profesora. Buenos días a todas las chicas y chicos del tercero y cuarto grado de secundaria. Profesora, buenos días. Hola, hola, amigas y amigos. Les saluda Miguel. Buenos días con todos. Bienvenidos al programa. Lucía, Miguel, ¿qué recomendación darían a los estudiantes que nos escuchan? Que inviten a un familiar mayor que les apoye en el desarrollo de las actividades y que los apuntes y trabajos que realicen deben archivarlos en su portafolio. También les recomiendo tener a la mano el portafolio, porque utilizaremos los productos elaborados en los programas anteriores. Gracias, Lucía y Miguel. Ahora sí, empecemos. ¡Vamos! Profesora Isela, ¿qué programa realizaremos ahora? El título del programa de hoy es... Escribimos y revisamos el informe que propone recomendaciones para seguir desarrollándonos como país. ¿Y escribiremos todo el informe? Creo que no podremos terminarlo todo, ¿o sí? No, Lucía. Veamos el propósito del programa para saber qué parte escribiremos ahora. El propósito es... Escribe los antecedentes, el análisis y discusión del informe que propone recomendaciones argumentadas que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe, con coherencia y cohesión. ¿Cuál será el producto, profesora? El producto será la primera versión de los antecedentes, el análisis y discusión del informe. Para ello, realizaremos lo siguiente. Primero, revisaremos las ideas que han organizado en el plan de escritura del informe que propone recomendaciones para seguir construyéndonos como país, teniendo en cuenta sus características y propósito comunicativo. Luego, organizaremos y desarrollaremos las ideas de los antecedentes del informe de manera coherente y cohesionada, teniendo en cuenta sus características y propósito comunicativo. Es hora de poner en práctica nuestras habilidades para escribir. Así es, Miguel. Ahora, empecemos con la primera actividad. Revisar las ideas que han organizado en el plan de escritura del informe que propone recomendaciones para seguir construyéndonos como país, teniendo en cuenta sus características y propósito comunicativo. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, revisen su portafolio. Ahí tienen los insumos que nos servirán para escribir el informe. Profesora, aquí tengo mi plan de escritura, en donde fui anotando algunas ideas para no olvidarme. ¡Qué bien, Lucía! ¿Y qué ideas anotaste? Las ideas que escribí fueron... 1. Existen leyes a favor de los pueblos indígenas u originarios, pero a veces no se cumplen, porque se siguen cometiendo actos de violencia. La segunda idea que escribí es... El boom del caucho originó la muerte de miles de ciudadanas y ciudadanos de los pueblos indígenas u originarios. Otra idea es... El Perú es un país con un potencial muy variado para la implementación de sistemas que utilicen las energías limpias y las conviertan en energía eléctrica. Otra es... Lucía, hasta ahí está bien. Ahora escuchemos a Miguel. ¿Qué ideas has anotado, Miguel? Pero que sean diferentes a las que ya mencionó Lucía. Las ideas que escribí son... Hay una ley de lenguas que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Otra idea es... Los pueblos indígenas u originarios están sobreprotegidos por los derechos humanos de la constitución política y los derechos colectivos. Luego anoté... Los pasos y procedimientos para diseñar y elaborar la alternativa de solución tecnológica de un aerogenerador casero. Los felicito, Miguel y Lucía. Veo que han anotado ideas muy importantes en su plan de escritura y que ahora empezaremos a desarrollar las ideas en el informe. Ahora empezaremos a organizar y desarrollar las ideas en los antecedentes del informe de manera coherente y cohesionada, teniendo en cuenta sus características y propósito comunicativo. Profesora, según la estructura del informe, está la carátula, el índice, la introducción y después los antecedentes. Los datos de la carátula ya los tenemos, pero el índice aún no lo hemos hecho y tampoco la introducción. ¿No lo haremos ahora? Ahora no, Lucía. El índice siempre se hace al final, porque ahí se colocan los títulos y subtítulos según el orden y número de páginas que tenga en el informe. Y la introducción también es preferible redactarla después que se haya escrito la parte medular del informe. Es decir, los antecedentes, el análisis y discusión y las conclusiones y las recomendaciones. Entiendo, profesora. Empecemos redactando los antecedentes. Escriban el título, Antecedentes. ¿Qué información van a escribir en esta parte? En los antecedentes se presenta de forma clara, ordenada y objetiva una descripción de los hechos encontrados. Profesora, ¿nos puede dar un ejemplo sobre cómo escribir un antecedente? Claro que sí, Lucía. Les daré un ejemplo de antecedentes sobre el derecho colectivo de la identidad cultural. Para ello, utilizaré el texto que leímos sobre Hacia el respeto de los derechos lingüísticos en el Perú. ¿Lo recuerdan? Sí, profesora. Ahí se menciona a la congresista que juramentó en su lengua originaria y nadie entendió lo que decía porque no había traductores. Así es, Miguel. Entonces, un antecedente para el informe puede ser. La abogada lideresa de Comunidades Campesinas del Cusco, María Sumire, juró en quechua para el periodo 2006-2011 como congresista. Pero tuvo que repetir tres veces su juramento porque en el Congreso de la República no habían intérpretes para las ceremonias oficiales. En esta redacción, se menciona un hecho que sucedió en un momento determinado. Ahora, les toca a ustedes, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. ¿Qué otro hecho se puede reconocer para que escriban otro antecedente? Hay varios hechos, profesora. Sí, Lucía. Entonces, empecemos a redactar los antecedentes. Escriban un hecho en donde se vulnere algún derecho colectivo que analizaron en los programas anteriores. Redacten al menos un antecedente para el derecho colectivo que prefieran. Empiecen. ¿Cómo les fue? ¿Escribieron el antecedente? ¿Pueden leer lo que escribieron? Sí, profesora. Yo escribí lo siguiente. El boom del caucho originó la muerte de miles de ciudadanas y ciudadanos de los pueblos indígenas u originarios, por los malos tratos que recibían de los caucheros. Este hecho ocurrió en lugares muy alejados de la Amazonía. Ahí hubo miles de muertes originadas por el trato salvaje de estas personas. También se afectó a su cultura y a su organización porque los caucheros asesinaban a los líderes de los pueblos. No sé si está claro lo que escribí. ¿Me podría ayudar a corregir, profesora? Te felicito, Miguel. Me parece que sí has logrado escribir un hecho, pero sería bueno agregar cuál es el derecho que se vulnera con este hecho sucedido. Ahora lo agrego, profesora. Gracias por la sugerencia. Lucía, ¿y tú? ¿Qué escribiste como antecedente? Yo escribí un antecedente relacionado al derecho colectivo de la identidad cultural. Dice así. En el 2011 se aprobó la ley número 29735. Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Más conocida como ley de lenguas. Bien, Lucía. ¿Y por qué has mencionado la ley de lenguas? ¿Por qué sería un antecedente? Porque aprobar una ley es un hecho que se da a favor del derecho colectivo de la identidad cultural. Y nos sirve para analizar si el derecho a utilizar un idioma originario se sigue vulnerando o ya está protegido con la ley y su reglamento. Muy bien. Entonces, este antecedente debe ir junto al ejemplo del antecedente que les di. De tal manera que dé a entender lo siguiente. La congresista se expresa en su lengua originaria y nadie entiende lo que dice porque no hay traductores. Por ello, se hacen esfuerzos por aprobar la ley de lenguas. Luego, se crea una dirección en el Ministerio de Cultura. Se aprueba una política nacional y el reglamento de la ley de lenguas. ¿Habrá otros hechos que deben escribirse en los antecedentes? Sí, profesora. Perfecto. ¿Cuál sería, Lucía? Aquí lo tengo, profesora. El antecedente es... En el año 2016, el Ministerio de Cultura publica el documento Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas u Originarios. Aquí se encuentra el derecho a los recursos naturales, que comprende el uso, administración y conservación de los recursos naturales, que se encuentran en su ámbito geográfico y que utilizan para su subsistencia, así como participar, siempre que sea posible, de los beneficios de su explotación. Bien, Lucía. ¿Cuál sería el hecho de este antecedente? Sí. ¿No crees que faltaría mencionar el hecho y relacionarlo con la aprobación de este documento al que haces referencia? Ah, sí, profesora. Falta mencionar el hecho. Voy a completarlo. Me parece bien. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. ¿Escribieron sus antecedentes? ¿Cómo les fue? Si tienen preguntas, anótenlas en su cuaderno para consultar a su profesor o profesora. Recuerden que les di un ejemplo al inicio. Sí, ahora pasemos a organizar y desarrollar las ideas en el análisis y discusión del informe de manera coherente y cohesionada, teniendo en cuenta sus características y propósito comunicativo. Tercera actividad. Escriban el título, análisis y discusión. ¿Qué información se escribe en esta parte? En esta parte se analiza y evalúa la información y también se identifica las coincidencias y contradicciones de las fuentes que estamos empleando. Además, en el análisis y discusión que realizamos, podemos reconocer los logros y los desafíos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos en el ejercicio de nuestros derechos. Para ello, retomamos las ideas de los antecedentes. Por ejemplo, el análisis y discusión que se puede hacer del antecedente que les di sobre el derecho colectivo de la identidad cultural puede ser de la siguiente manera. El hecho sucedido en el año 2006 con la congresista María Sumire fue el punto de partida para elaborar una norma y crear una entidad que haga cumplir el mandato de la Constitución Política. Luego de cinco años, es decir, el año 2011, se aprobó la Ley de Lenguas. Gracias a esta ley, se creó la Dirección de Lenguas Indígenas en el Ministerio de Cultura, en donde se han capacitado traductores e intérpretes de las lenguas indígenas. Se registraron los alfabetos de 32 lenguas indígenas que han sido publicados en un documento nacional de lenguas indígenas. Ahora, se cuenta con traductores en el Poder Judicial, en el Sector Salud y en E-Salud. También el RENIEC tiene registro civil bilingüe. El problema es que no hay traductores e intérpretes para las 48 lenguas originarias. Por ejemplo, en el Poder Judicial solo hay traductores para 12 lenguas. Y el registro civil bilingüe del RENIEC solo es para tres lenguas en Hakaru, Aguajun y en Aymara. Por tanto, las personas que hablan lenguas originarias diferentes a estas 12 lenguas aún siguen discriminados porque su derecho sigue siendo vulnerado. ¿Qué les parece? ¿Comprendieron cómo redactaría el análisis y discusión? ¿Identificaron las coincidencias y contradicciones de las fuentes que estoy utilizando? Las fuentes que utilizó en este análisis son La Constitución Política, la Ley de Lenguas y el Documento Nacional de Lenguas Indígenas. La coincidencia que identifiqué es que la Ley de Lenguas se aprueba para hacer cumplir lo que manda la Constitución Política. Gracias a esta ley, se han empezado a capacitar traductores e intérpretes. Profesora, esto es un logro que tenemos como ciudadanos en el ejercicio de nuestros derechos. Bien, Miguel. ¿Identificaron alguna contradicción entre la fuente de información con lo que sucede en la realidad? Sí, profesora. Usted menciona el problema de que no hay traductores e intérpretes para las 48 lenguas originarias. Eso significa que la ley no se está cumpliendo. Así es. Y si añadimos que el reglamento de la Ley de Lenguas se aprobó el año 2016, ahora estamos en el año 2021, año del bicentenario. Ya pasaron cinco años de haberse aprobado, pero aún no hay traductores ni siquiera para el 50% de las lenguas originarias. ¿Creen que este puede ser un desafío pendiente que tenemos como ciudadanas y ciudadanos en el ejercicio de nuestro derecho lingüístico? Sí, profesora. Es verdad. Hay mucho por analizar a partir de las coincidencias y las contradicciones de las fuentes de información, pero sobre todo de los logros y desafíos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos en el ejercicio de nuestro derecho lingüístico. Así es, Miguel. Ahora ya saben cómo van a redactar el análisis y discusión para su informe. Profesora, ¿cuántos párrafos podemos escribir en el análisis y discusión? Todo depende de cuánta información tienen. Les sugiero que en esta parte del análisis y discusión escriban las ideas por cada derecho colectivo. Para ello, utilicen subtítulos. Por ejemplo, si el título es análisis y discusión, los subtítulos pueden ser En cada derecho colectivo escriban mínimo un párrafo o más. De esa manera, se puede organizar mejor la información para la redacción de las conclusiones y las recomendaciones que veremos la siguiente semana. Muy bien. Ahora les toca redactar el análisis y discusión de los derechos colectivos que faltan y nos acercamos al final del programa. Profesora, ¿cómo sabemos que lo que escribimos está bien? Qué bien que lo preguntes, Miguel. Utilicen los criterios de evaluación para revisar lo que escriben. Estos son... Pregunta 1. Pregunta 1. ¿Escribí las ideas organizadas en antecedentes y en el análisis y discusión del informe, estableciendo relaciones lógicas entre estas ideas? Pregunta 2. ¿Organicé mis ideas en párrafos según mi propósito comunicativo? Pregunta 3. ¿Relacioné mis ideas utilizando diversos tipos de conectores y referentes? Pregunta 3. Con estas indicaciones, terminan de escribir el análisis y discusión para su informe. La próxima clase continuamos revisando y redactando lo que falta. Hemos llegado al final del programa. ¿Creen que hemos logrado el propósito? Sí, profesora. Logramos escribir los antecedentes y hemos aprendido cómo se redactan las ideas para el análisis y discusión del informe. Solo faltaría concluir con la redacción del análisis y discusión de los cuatro derechos colectivos restantes. Sí, profesora. Y el texto que escribimos lo revisaremos con los criterios de evaluación, para identificar si hay alguna idea que no se entiende y así corregirlo de inmediato. Muy bien, Lucía. Estudiante de tercero y cuarto de secundaria. Espero que todos logren escribir los antecedentes, el análisis y discusión para el informe, de modo que logremos el propósito de este programa. También pídele a algún familiar que lea tu texto y pregúntale si entendió y qué opina. Recuerda que la revisión de otra persona siempre ayudará a mejorar el texto que escribes. También envía los antecedentes y el análisis y discusión que escribiste para tu informe a tu profesor para que lo revise y te dé sugerencias y otras orientaciones que sean necesarias para lograr el propósito. Luego, les invito a responder las siguientes preguntas. Metacognición. ¿Qué actividades lograste desarrollar con facilidad? ¿Qué estrategia o qué pasos te permitieron lograrlo? ¿Cuál fue la dificultad o dificultades que tuviste para lograr el propósito de la experiencia de aprendizaje? ¿Por qué? Colega docente, te recomendamos hacer seguimiento a la organización y desarrollo de las ideas, tanto en los antecedentes, así como en el análisis y discusión que escribirán los estudiantes para su informe. Toma nota de las dificultades que tienen para que les brindes orientaciones y establezcan relaciones entre los antecedentes y el análisis de manera coherente. Asimismo, es necesario que revises los textos que escriben y le brindes retroalimentación en el uso de los conectores para asegurar la cohesión y coherencia entre las ideas. Es importante priorizar la capacidad de análisis y pensamiento crítico de los estudiantes para el análisis y discusión del informe. Madres y padres de familia, busquen la comunicación con sus hijos. Bríndeles espacios y tiempo cuando les soliciten ayuda para revisar el informe que propone recomendaciones para seguir desarrollándonos como país que están escribiendo. Esta actividad es muy importante para ellos, por eso ustedes son el soporte de su formación. Su compañía durante este programa Aprendo en Casa será indispensable porque nos acercamos al final de la experiencia de aprendizaje. Esto les exige esfuerzo y perseverancia para lograr el propósito. Ahora sí, me despido hasta el próximo programa para concluir con la redacción del informe que hemos iniciado. ¡Gracias por escucharnos! ¡Gracias por escucharnos! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ... ... ... ...